No, pues sin duda, muy contento porque fue una gran victoria, con buenos lances, con buenos castigos, pero más que nada, acompañado de dos grandes estrellas de la lucha libre mexicana, como lo es mi compañero Volador y Carístico. Es complicado porque, pues, junto con Volador y Místico, conforman el Sky Team, ¿no? Pero ahora está uno que parece que se está convirtiendo en un rival muy fuerte para Místico, como es Carístico. Mira, francamente, no me gusta opinar mucho tocante a eso, pero se me hace una competencia, un elemento con mucha experiencia, con mucho colmillo, como lo es Carístico y Místico, pues, un joven que va empujando fuerte. Sin duda, ya lo vimos el lunes en Puebla, gran choque entre estos dos elementos y vamos a seguir viendo más porque esto yo no creo que pare aquí. Grandes elementos, pero sí Carístico, un viejo lobo de mar. Valiente, ¿sirve esto de preparación para este duelo que van a tener el próximo maestro, verdad? De verdad, sí, esto es motivante, el ganarle al último guerrero, el ganarle a Euphoria, acompañado de Mephisto, eso nos motiva a trabajar un poco más, más y más, porque Negro Casa, sin duda, es un luchador muy colmilludo, que igual en un segundo te gana la lucha como en 10, 15 minutos, un elemento muy bueno. Valiente, oye, ¿qué tan complicado puede ser estar de pareja cuando estás en medio de Carístico y volador, y sabiendo que en cualquier momento puede explotar ahí la relación y puede perder la lucha en los momentos? Pues mira, sin duda, es muy difícil, pero recuerda que el valiente es un luchador profesional, y yo no me mezclo en otros piques, en otros problemas que tengan los elementos. Igual lucho al lado de la estrada, al lado de que me toque, porque yo soy un luchador 100% profesional. Es un poco difícil porque tienes que estar al pendiente, que no peleen entre ellos dos, pero sin duda somos luchadores profesionales y tenemos que sacar adelante un gran evento en la Arena México el viernes, ¿no? Compromiso muy fuerte. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables, gracias.